Música Hola, soy César Ayala, músico de San Pedro Misiones y hoy te vengo a pedir que te sumes a esta causa para que entre todos los misioneros podamos cuidar nuestra fauna silvestre por eso te digo, vos también decile ¡Yaguá a la casa, chamigo! Música ¡Yaguá a la casa! Música Música